Una pregunta muy sencilla, si bien no tiene que ver con el proyecto, pero sí con lo que el señor Pimato representa. ¿Cuál ha sido la postura de él con respecto a la ley 26.861 del año 2013 del ingreso democrático igualitario del personal al Poder Judicial de la Nación? Esta ley que preveía el procedimiento de concurso público, exámenes, sorteos por la Lotería Nacional y que, si bien la ley sigue vigente, no ha sido declarada inconstitucional, esta ley en definitiva la Corte nunca la cumplió y está allí esperando el sueño de los justos. Por lo tanto, lo que necesito saber es cuál ha sido la opinión, si él como representante de los trabajadores está de acuerdo en un ingreso transparente, público, al personal del Poder Judicial de la Nación. Sí, sí, tal cual, senador. Siempre ha sido una postura más esta ley, el proyecto que se terminó aprobando, se usó, tomó como base un acuerdo que no se concretó de hace muchos años entre el Consejo de la Magistratura y la Unión de Empleo de la Justicia, que delinearon un sistema de ingreso transparente. ¿Cómo será? Ya al momento de esa ley, ya nosotros teníamos por acuerdo con la Defensoría General de la Nación, el sistema de ingreso, un sistema de ingreso que no se modificó demasiado, más aún, en las críticas que hacíamos al sistema de ingreso, a la ley que se aprobó, decíamos que tanto en el Poder Judicial referido a la Corte, como en la Procuración General, como en la Defensoría, había ingreso para algunos y para los demás se abría la ventana del costado, o la puerta del costado, que era el famoso artículo tercero que permitía en los ámbitos de conducción que entraran sin examen. Esto, afortunadamente, la Defensoría General, la defensora se autolimitó y siguió con el sistema como veníamos trabajando, y entonces en la estructura central de la Defensoría General de la Nación se sigue tomando examen. Pero esto, en la Procuración Fiscal, en el Procurador General de la Nación, se usó haciendo ingresar a más de 1.500 personas sin ingreso democrático, porque a lo que se podía entender que era justo, que era la estructura administrativa de la cabeza de un poder como era la Procuración General, se usó para todo el ámbito de esa Procuración, todas las unidades fiscales especiales y todo, el programa de atajo, 1.500 personas más entraron sin concurso y violando los derechos de todos los trabajadores judiciales del Ministerio Público Fiscal. Y respecto a la Corte, venimos insistiendo en que se aplique. En principio, cuando salió la ley, dijimos que se priorice a aquellos que ya habían demostrado su dignidad, porque tenían años trabajando como interinos del Poder Judicial por este sistema de contratación. Bueno, una vez que se agotó esa lista, seguimos insistiendo ante la Corte y repetidas veces hemos planteado mecanismos para que se implemente el sistema, la ley, en el ámbito del Poder Judicial. ¿Usted estaría de acuerdo que en este proyecto se incorpore alguna disposición reforzando esta postura y para garantizar que esto se lleve adelante? ¿Por sí o por no, nada más? No, no, sí, está vigente y hay que modificar esas cosas que terminan desnaturalizando el proyecto. Es el artículo tercero que le permite, habría que definir... Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Senadora Giacopo tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Doctor Pumato, después de su... Gracias. 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 ¡Gracias!